... Son más de 12.000 las viviendas que se encuentran vacías en la provincia de Soria, un 16% del total, cifra que supera la media nacional del 13,7%. Próximamente sus propietarios podrían verse afectados por las medidas en las que trabaja el Gobierno para combatir la especulación de los alquileres mediante cargas fiscales. Medidas que los profesionales del sector inmobiliario de Soria consideran poco útiles en el mercado soriano. Sobre todo en ciudades como Soria, donde la oferta y demanda están bastante equilibrados, creo que no sería una medida que lo único que ocasionaría es que los propietarios pagarían más impuestos. Pero no creo que por ello muchas viviendas salieran al mercado. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. Enseguida profundizamos en este tema, las viviendas vacías en Soria, pero antes vamos con el resto de titulares. Dar impulso a la Universidad, fomentar la innovación y favorecer la empleabilidad es el propósito de la Diputación Provincial que esta mañana firmaba un convenio de colaboración con el Campus de Soria. El presidente de la Diputación, Luis Rey, ha manifestado junto al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, la intención de continuar con el apoyo y de avanzar en el Parque Científico, donde en un futuro incluso se impartirán estudios relacionados con la micología. Y la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria ha clasificado proyectos que suman una inversión de más de 2.803.000 euros. Se han concedido ayudas para seguir consolidando el sector de la resina por un importe de 105.000 euros. Además, se ha dado un nuevo impulso al Parque de Montaña de Urbión, clasificando las dos primeras actuaciones que se desarrollarán en este espacio. Enseguida lo vemos. Y en deportes, el Numancia ha vuelto al trabajo con varios jugadores con problemas físicos, cuya presencia ante el Zaragoza es al menos dudosa. Tanto Diamanca como Guillermo no han trabajado con el resto de los compañeros en la totalidad de la sesión. De cualquier forma, eso no quiere decir que estén descartados. En unos minutos veremos la última hora y escucharemos a Carlos Gutiérrez, que ya se encuentra completamente recuperado. Y en cuanto al tiempo, mañana se anuncia un día completamente encapotado. Hasta el mediodía hay riesgo de precipitaciones, aunque de forma escasa. Las temperaturas al alza estarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima. Las lluvias podrían estar presentes el jueves para despejarse los siguientes días. La Universidad como centro de la investigación es la premisa que sigue la Diputación Provincial, que esta mañana ha firmado un convenio de colaboración con el Campus de Soria para fomentar la transmisión de conocimientos y favorecer la empleabilidad. La Diputación Provincial conoce de sobra la importancia del conocimiento y la investigación que se lleva a cabo en los centros universitarios. Soria no es la excepción y por ello la institución provincial compromete su colaboración con el Campus de Soria para favorecer la innovación y el emprendimiento. Va a permitir desarrollar un proyecto de micología a través del Parque Científico. Es decir, que no solo damos hoy el paso de firmar el protocolo general, sino que también ya hemos dado un paso más en avanzar, en que ese protocolo tenga una utilidad práctica con el Parque Científico y con el Campus de Soria. El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, en la firma del convenio, ha justificado la información publicada en prensa que aseguraba que la UBA es la universidad con más financiación y a la vez más deficitaria de la comunidad. La realidad es que la Universidad de Valladolid es la única de las cuatro públicas que no ha necesitado ninguna ayuda de la Junta de Castilla y León porque siempre ha estado perfectamente saneada. Lo que sucede es que se ha descontestabilizado porque estamos en el 2018 y se utilizan datos del 2016, cuando precisamente la Universidad de Valladolid hizo un esfuerzo importante en obra que no se compensó por parte de la Junta de Castilla y León dentro del año 2016, lo cual generó un déficit en ese año. Largo ha asegurado que en 2017 la Universidad de Valladolid generó un superávit de 6 millones de euros. Y la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria ha clasificado proyectos que suman una inversión de más de 2.803.000 euros. Se han concedido ayudas para seguir consolidando el sector de la resina por un importe de 105.000 euros y se ha dado un nuevo impulso al Parque de Montaña de Urbión clasificando las dos primeras actuaciones que se desarrollarán en este espacio. Conoce nuestra provincia. Soria. Vívela. 54.000 euros para incorporar 27 trabajadores al sector de la resina. La Diputación Provincial de Soria ha hecho pública esta mañana la aprobación en Junta de Gobierno de las dos líneas que oferta la institución para dinamizar el sector. Por un lado, esa contratación de desempleados por los ayuntamientos para labores de limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal. Buscando cubrir o dar cobertura a los resineros al periodo en el que los resineros no prestan actividad que suele ser el periodo de octubre a principios del año que viene, los últimos meses de este año y los primeros meses del año siguiente. Entre los ayuntamientos beneficiados destacan Almazán, Tardelcuende y Quintana Redonda. Por otra parte, en la misma línea del fomento del sector de la resina se han aprobado 46 subvenciones a resineros por un valor superior a 51.600 euros. Además, Luis Rey ha anunciado la clasificación de las dos primeras actuaciones del Parque de Montaña de Urbión, la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la vía ferrata en Durolo de la Sierra por 140.400 euros y la ejecución de obras en el refugio y punto de encuentro en el campamento La Nava en Cobaleda por 104.323 euros. En el caso de la vía ferrata, primero tendrán que presentar el proyecto. En conclusión, la Junta de Gobierno ha clasificado proyectos que suman una inversión de más de 2.803.000 euros dentro de los planes de carreteras, diputación, sequía y el Parque de Montaña de Urbión. El presidente de la Diputación Provincial, Luis Rey, también ha hablado hoy de la situación de impas en la que se encuentra el consorcio de la Ciudad del Medio Ambiente en este momento y a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. Al margen de ello, Luis Rey asegura que en este momento dicho organismo no recibe financiación de ningún tipo de la institución provincial. La decisión que tiene que tomar la Junta de Castilla y León ahora si finalmente desaparece la Diputación tampoco le reporta nada ahora mismo desde el punto de vista económico a la espera de que tomen una decisión al respecto si se disuelve definitivamente estatutariamente no se han cambiado, no se han adoptado los estatutos con lo cual está ahí en un impas un poco extraño. Y cambiamos de asunto. Las brigadas de refuerzo de incendios forestales celebraron el pasado sábado en Cabrejas del Pinar una jornada de exhibición en la que mostraron las sabores que realizan a la hora de enfrentarse al fuego. Cabrejas del Pinar ha sido el telón de fondo de las brigadas de refuerzo de incendios forestales para mostrar su labor a la hora de enfrentarse al fuego. Su trabajo una vez iniciado un incendio es vital a la hora de controlarlo. Brigada de refuerzo se trata de ir a incendios de mayores magnitudes a reforzar a las comunidades autónomas en cualquier zona de España. Nos solemos centrar en labores más bien de asegurar zonas más peligrosas zonas que no entran en otros medios y nosotros estamos más especializados. Aunque recuerdan que su trabajo no está solo en estos momentos puntuales sino que se prolonga durante todo el año con una labor vital para la disminución de incendios los trabajos de prevención. Nosotros en invierno estamos limpiando el monte haciendo fajas auxiliares, podando, desbrozando porque para que si en el verano hay un incendio pues la intensidad sea mínima. Por medio de una exhibición de medios terrestres y aéreos quieren poner en valor una profesión para la que siguen reclamando que se trate como profesional. Tenemos un nuevo convenio que se ha firmado hace un año y nos entrará a partir de enero pero todavía no recoge la categoría como tal. Así que hasta que no la apliquen o tal no podemos hablar de ella. Trabajo que ahora se refleja en la reducida cantidad de incendios forestales de este verano aunque recuerdan que aún se está en alerta media durante todo el mes de octubre. El Ayuntamiento de Torrubia concede la licencia de obra para la implantación de una nueva granja de porcino en su término municipal. Hace aproximadamente un año que se presentó el proyecto y desde el primer momento ha contado con el respaldo de la Corporación Municipal. La explotación contará con 2.900 cabezas de porcino. Tras pasar la supervisión de los técnicos de la Diputación Provincial la aprobación de la licencia se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia esta misma semana. Eso lo contábamos al comienzo. Un 16% de las viviendas de Soria se encuentran vacías cifra que supera la media nacional del 13,7%. Son en total más de 12.000 y sus propietarios podrían verse afectados próximamente por las medidas en las que trabaja el Gobierno para combatir la especulación de los alquileres mediante cargas fiscales. Medidas que, según valoran los profesionales del sector inmobiliario de Soria, resultan incoherentes con la situación soriana. Más de 12.000 viviendas se encuentran vacías en Soria, un fenómeno que el Gobierno plantea atajar para combatir la especulación en los alquileres. Sin embargo, en Soria el mercado se encuentra equilibrado y esta situación se debe a la despoblación rural. Están incluidas también las zonas de los pueblos y demás. Entonces, claro, hay muchas viviendas que se han deshabitado porque gente se ha venido a las ciudades o la han emigrado a otros sitios. Resulta complejo definir el término en una ciudad en la que muchas viviendas son de uso ocasional, dada la migración, a ciudades más grandes. Una persona que viene una vez al año, que vive en Madrid o vive en Barcelona, a Soria, ¿eso se entiende por vivienda vacía? Entiendo que no. Es muy difícil lo que es una vivienda vacía. Una vivienda vacía se supone una vivienda que no está de alta en los suministros básicos, es decir, en agua, basuras y demás. Entonces, bueno, pues creo que de esas hay bastantes menos de las que aparecen las estadísticas. Precisamente a raíz de esa dificultad no llegó a ponerse en práctica la propuesta de 2013 del Ayuntamiento de Soria, que proponía recargar el IBI de viviendas vacías y fomentar su salida al mercado. Crear una bolsa de viviendas para que quien tiene una segunda vivienda vacía la pueda poner a disposición a un precio asequible a quien tiene necesidad de vivienda. Por otra parte, el sector inmobiliario de viviendas de obra nueva se encuentra en auge y quedan vacías las más antiguas. Se estima que más de 2.000 de las viviendas vacías de Soria tienen más de un siglo. Cambiamos de asunto, el Gobierno de España a través de la subdelegación en Soria ha entregado esta mañana 58.000 kilos al Banco de Alimentos que serán repartidos fundamentalmente por municipios de la provincia ya que de la capital se encarga Cruz Roja. Actualmente son 2.300 las personas que en el conjunto de Soria necesitan esta ayuda. Desde que comenzara su actividad en 2012 fue 2015 el año más difícil. A partir de ahí la tendencia ha sido a mejor por diferentes factores, además de la mejoría de la economía. Ha bajado, ha bajado, pues ya llevamos dos años consecutivos bajando. Nosotros, lógicamente, haces un pequeño estudio, vas viendo que inmigración se ha ido gente, entonces, porque ahora está 50-50 equilibrado entre, digamos, sorianos o noctivos, llamémoslo, e inmigrantes. La edición número 32 del Festival de las Animas comenzará el próximo 24 de octubre. Se extenderá hasta el 4 de noviembre y llega cargada de novedades. Entre ellas tendrá lugar la representación en el Palacio de la Audiencia de la conocida retransmisión de Radio de la Guerra de los Mundos con las voces de Ramón Langa y Joel Mulats. Será el día 30 de octubre, a las 8 de la tarde, coincidiendo en día y hora con la original. Por otro lado, ya se conoce la voz que leerá este año la leyenda del monte de las ánimas. Es Xavi Fernández. Seguramente no lo conocéis, bueno, no es tan mediático como otros de primer orden, pero es un actor que habéis oído con total seguridad. Seguramente, no sé si sois seguidores de series, El Mentalista, que es una de las series que ahora está un poco más... Pues es el que dobla a Sam Baker, que es el protagonista. La Junta de Castilla y León organiza tres talleres didácticos enmarcados dentro del proyecto cultural vinculado con las obras de restauración de la fachada románica de la Iglesia de Santo Domingo. Además de estos talleres a pie de fachada, que tendrán lugar hasta el 11 de octubre, el proyecto cultural incluye la exposición fotográfica de Alejandro Plaza, Recuerdo de un día hará 800 años en el Museo Numantino, desde diciembre a marzo de 2019, y como complemento a estas actividades, la Dirección Provincial de Educación de Soria editará una unidad didáctica centrada fundamentalmente en la fachada del monumento. Esta mañana han disfrutado del primer taller didáctico escolares del Colegio Santa Teresa de Jesús. Fundamentalmente lo que interesa es que la gente más joven, estos sorianos más jóvenes, se sensibilicen con su patrimonio, con el patrimonio de todos, es recuperar un poco el valor del patrimonio, de esta fachada, y entender un poco qué sucede en el medievo en la provincia de Soria, en Soria capital, y qué significado tiene precisamente esta Iglesia en ese contexto. El Andén 9 y 3 cuartos se ha trasladado hoy hasta la Biblioteca del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. La saga de novela fantástica más famosa del planeta Harry Potter se le oye en más de 15 idiomas. Ha llegado a tener más seguidores en Facebook que Cristiano Ronaldo o Shakira, sin duda un referente para muchos, y su éxito también se ha trasladado a Séptimo Arte, siendo una de las sagas del cine con mayor recaudación de la historia. Por su fama internacional y por ser una de las novelas con mayor número de traducciones a nivel mundial, ha sido seleccionada para celebrar el Día Internacional de la Traducción. Acerca también otros idiomas en la literatura y se pueden ver las traducciones que se ha hecho y está muy bien para escuchar, para aprender. A mí me ha gustado mucho. Sí, la verdad que algo muy interesante, con lo que aprenden mucho, ves muchos idiomas que quizás no sepas, pero puede que te interesen y llegues a poner más interés en ellos. Llegamos ya a nuestro tiempo de deportes y comenzamos hablando del Numancia, que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la vista puesta en el choque del sábado ante el Zaragoza en Los Pajaritos. Son Duda Diamancá y Guillermo, el primero que abandonó el encuentro ante la Extremadura con problemas musculares, no ha entrenado hoy con sus compañeros. Guillermo, ausente en ese choque, solo ha trabajado una parte. Nadie, de todas formas, salvo Dani Nieto, está totalmente descartado, pues Mateo y Carlos Gutiérrez ya se ejercitan con normalidad. El tinerfeño aspira a volver al centro de la defensa, aunque visto el rendimiento del equipo en los últimos partidos, la titularidad está cada vez más cara. Carlos Gutiérrez no estuvo ante la Extremadura por precaución. Su puesto lo ocupó Dani Calvo, que ya le sustituyó en Pamplona al caer lesionado. Ante el Zaragoza siempre es motivante jugar y más si se tiene en cuenta el partido de la anterior temporada en la Romareda que dio al Numancia el pase a la final de la promoción. Es un derbi del Moncayo, al final siempre es rivalidad y bueno, eso es pasado, pero bueno, al final no se olvida y bueno, claro que partimos todos de cero, que eso ya no cuenta, pero sí que fue bonito y más como se dio. La victoria ante la Extremadura da tranquilidad para afrontar este partido, pero también los siguientes ante rivales de la entidad de Las Palmas y Málaga y además lejos de Los Pajaritos. Ahora vienen partidos, como te dije, muy complicados, a priori contra rivales que van a estar arriba. Está claro que este equipo puede competir y va a competir contra cualquiera, que lo ha demostrado y así va a ser. Obviamente vamos a ganar todos los partidos, pero sabemos de la dificultad que entrañan estos cinco o seis partidos que vienen ahora y está claro que tener esta victoria ahora pues da bastante respiro. Ayer el Zaragoza empató ante Osasuna en la Romareda, es decir, tiene dos días de descanso menos que en Numancia, algo a lo que el central no da demasiada importancia. No sirve como excusa, al final no hay excusa en el fútbol de ningún tipo, creo que al final hay que afrontarlo como te viene, es decir, sí que tienen dos días menos de descanso, pero al final es un partido bonito, un partido que se juega también con la cabeza, con la afición, así que creo que no va a trascender a más. El primer asalto del derbi del Moncayo llega con ambos equipos empatados a diez puntos, el Zaragoza es décimo y en Numancia décimo segundo. Otro asunto, el Almazán reintegrará en sus filas al exportero de la Arandina que está siendo investigado como presunto autor de una agresión sexual a una menor. Según publica hoy la agencia EFE, el club soriano se ha allanado a la demanda que el propio jugador interpuso por incumplimiento de contrato y tal y como solicitaba la defensa, le readmitirá en la plantilla. Recordemos que el Almazán fichó a Víctor Rodríguez en verano y decidió rescindir su contrato antes de comenzar la temporada por la polémica que surgió en torno al caso. Además, hoy se ha conocido que el juzgado de primera instancia número 3 de Soria ha decidido archivar la causa por la demanda de los exjugadores contra la consejera de Familia a raíz de las declaraciones que realizó en torno al caso. Lo hace al constatar que el domicilio de la consejería pertenece al partido judicial de Valladolid y no a Soria, donde se presentó la demanda. Esta decisión ha llevado al abogado de los exjugadores de la Arandina a presentar de nuevo la demanda en Valladolid. Cambiamos de deporte. Victoria contundente del balomano Soria la segunda de tres partidos disputados que le colocan momentáneamente la parte de arriba de la clasificación. Hasta 13 goles de ventaja alcanzaron ante Delicias, un equipo joven que apenas dio problemas a los sorianos. Victoria contundente del balomano Soria en el segundo partido disputado en casa. Esta vez fue ante el joven equipo del Delicias al que superaron en todas las fases, aunque una fue clave. Sobre todo en nuestra defensa. Planteamos dos sistemas defensivos. Los dos sistemas defensivos hicieron que el equipo rival se desgastara. La portería estuvo muy acertada y eso nos hacía que en segundas oleadas sin ataques, con continuidad, conseguimos goles. Pero hay más claves que además de contribuir a la victoria cohesionan el vestuario de cara al futuro. Lo importante de este partido fue que todos los que participaron tuvieron un papel protagonista en determinados momentos y supieron cuál era su rol y estuvieron realmente bien. Estoy contento. El partido no es cómodo porque nunca es cómodo con rivales como Delicias que mantienen el ritmo todo el partido. El inicio además de la segunda parte nos pusieron las cosas difíciles, pero en general contento por la participación de todos porque todos aportaron y todos tuvieron momentos muy importantes. Hasta el momento de los tres partidos disputados el balomano Soria ha sacado adelante este del pasado fin de semana por 13 goles de diferencia y el de la primera jornada ante el IMQ por cuatro goles. Perdió en la segunda jornada en la cancha del Icasa Madrid por 26 a 23. El próximo partido es el sábado desde las 7 de la tarde en León ante el Ademar, uno de los equipos que parten como más fuertes de este grupo B de la primera división. Y en voleibol el Sporting afronta la ilusionante temporada en primera división con varias caras nuevas y también remozada equipación. El que no continuará como jugador tras 27 temporadas de la fundación del club es César Gonzalo que se retira aunque seguirá de presidente. Por ello, sus compañeros le han dado una gran sorpresa. Su imagen va a estar toda la temporada en las dos equipaciones. Este es el momento en el que le desvelaron el secreto que venían guardando en las últimas semanas. Algo que no me esperaba, la reacción fue totalmente espontánea, no supe qué hacer y la verdad es que es un detalle que recordaré siempre y les estoy muy agradecido porque me siento muy querido por todos ellos. Es un detalle muy bonito y la verdad es que no tengo palabras para agradecerles todo lo que me hicieron sentir y que me hacen sentir todos los días. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo El Día de Soria y las revistas 10 minutos y magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo 2 euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Vamos ahora con la información meteorológica. Mañana el día amanecerá nublado en buena parte de la provincia. Una situación que podría mantenerse a lo largo de toda la jornada. De hecho, hay riesgo de precipitaciones hasta el mediodía. Las temperaturas al alza, las máximas de 20 grados. Lo vemos a continuación. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja rural de Soria con Apple Pay. Nuboso y con lluvia escasa comenzará el día por la zona del este de la provincia. La situación se irá despejando hasta que por la tarde tan solo haya intervalos nubosos. Valores entre 6 grados de mínima y 20 de máxima. En la vecina tierras altas con temperaturas ligeramente inferiores también podría haber algo de lluvia escasa por la mañana para despejarse por la tarde. Por las comarcas del centro aunque al amanecer podría llover un poco no parece que vaya a descargar demasiado a continuación aunque el cielo estará más o menos nuboso hasta media tarde. Las mínimas estarán en 6 grados con máximas de 19. En este caso la previsión de lluvias es más firme para el jueves. En Pinares podría llover en las primeras horas y tras una pausa matinal volver a descargar aunque de forma débil desde el mediodía hasta media tarde. Desplazándonos hacia las zonas de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma en este caso el riesgo mínimo de lluvias es también de madrugada. El resto del día estará más tranquilo con intervalos nubosos. Las máximas aquí llegarán a los 20 grados. Por último en las comarcas más al sur la situación no será tampoco muy diferente. Posibilidad mínima de lluvia ligera a primeras horas y el resto del día con intervalos nubosos tendiendo a despejado. Las temperaturas máximas también llegarán a los 20 grados con mínimas de 6. En cuanto a la tendencia de las temperaturas para los próximos días para el viernes es al alza con mínimas de 9 grados y máximas también rozando los 20. A partir del viernes superarán estos valores para desde el domingo volver a una tendencia a la baja. La semana volverá a empezar fría entre 6 de mínima y 12 de máxima. Y ayer el Círculo Amistad Numancia acogió el concierto de jazz del cuarteto de Román Filiu un prestigioso saxofonista y compositor cubano residente en Nueva York con una larga trayectoria a sus espaldas que incluye varias visitas a Soria. Con música nos vamos hoy. Gracias por estar ahí y buen día. El saxofonista Román Filiu regresa a Soria y lo hace como siempre de la mano de la Asociación Cultural En Vivo que organiza conciertos de jazz y blues en Soria desde 2007. Fue precisamente aquel primer año cuando Filiu se estrenó en nuestra capital. Cuando yo me mudé de España Ángel Campos fue el primer empresario promotor que confió en mí y me dio uno de mis primeros conciertos como solista. Entonces en esta sesión que estamos tocando hoy yo hice el primer concierto y estoy muy agradecido de que haya confiado en mí. El cuarteto de Román Filiu llega para presentar su nuevo disco Cuartería y abre en este otoño el ciclo de conciertos Soria Suena organizado por En Vivo. El próximo será el 26 de octubre en el Palacio de la Audiencia. Toca Antonio Serrano en cuarteto es un concierto con una música muy melódica pero muy también de jazz y es un homenaje a uno que inventó la armónica en el jazz por así decir. Son conciertos que se inscriben en el ámbito del jazz pero Román Filiu prefiere no encasillarse. A mí no me gustan las etiquetas porque la música en realidad es yo creo que música es improvisación porque no es jazz pero tú podrías decir música afrocubana música jazz tradicional pero en realidad es un espectro más amplio que ese entonces no sé es improvisación. Una improvisación que suena así. música jazz tradicional Música Amén.